Ante la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo por parte del Gobierno Federal, integrantes del Partido Político Local Futuro pidieron que en Jalisco sea el Gobierno del Estado, junto con los 125 ayuntamientos, quienes destinen el recurso para no desaparecerlas. La diputada local Susana de la Rosa Hernández especificó que se trata de un presupuesto de 332 millones de pesos y la petición formal al Ejecutivo ya se le hizo a través de un exhorto que aprobó el Congreso del Estado. Lo que estamos buscando más bien es que se cumpla el tema del exhorto, parte del exhorto o el acuerdo legislativo cuando viene su aprobación o lo que viene ahí sujeto es el poder realizar exactamente unas mesas de trabajo para poder analizar a partir de dónde pudiera lograrse eso en caso de que en 2022 logremos hacer a lo mejor un reajuste y que esto salga adelante si hay la voluntad por parte del Estado y la posibilidad también del Gobierno del Estado porque hay otros gobiernos estatales que a pesar de que se retiró ese presupuesto federal sí están buscando los recursos. Resalto que eso ha sucedido en Puebla, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Baja California, Norte y Sur, así como en la propia Ciudad de México donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es del mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. El regidor de Zapopan por este partido, Pedro Kumamoto, también recalcó que el monto destinado a este programa representa 0.24% del presupuesto estatal y que pese a ser una decisión federal se puede revertir desde lo local donde los ayuntamientos pueden aportar. Si existieran reajustes, aumentos de la recaudación que se planea para el presupuesto de ingresos de los municipios, también es vital que ahí se pongan también los recursos. Y si bien es cierto, digamos la ley de disciplina fiscal, muchas veces lo que te dice es primero debes de pagar deuda y después hacer obra pública, también podría ser un buen momento para reflexionar en qué vamos a invertir los recursos extras que pudieran venir este año. Dijeron que la idea es hacer un estudio de la población que más necesita este programa y de no poder hacerse reajustes este año, para el próximo se debería asegurar. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.